¿Me puedes decir tu nombre completo, por favor? Adriana Reyes Luna. ¿Tu edad? 51 años. ¿Y la fecha de hoy? Hoy es 11 de septiembre del 2014. Muy bien, Adriana. Platícame cómo estabas antes de iniciar el tratamiento y desde hace cuánto tiempo que estás en tratamiento toquinético. Bueno, antes de comenzar el tratamiento, principalmente el dolor era muy fuerte del dolor de la ciática que viene desde la zona lumbar y me impedía caminar. Los dolores eran muy fuertes y todo el tiempo tomaba yo medicamento. Aparte del dolor que me provocaba a la hora de caminar, el dolor en el cóccix era muy fuerte que a veces para poderme levantar ya hasta me daba miedo. También otro de los problemas que tenía yo, las manos adormecidas. Se me empezaron a adormecer como un año antes. ¿Desde cuándo estamos hablando de este adormecimiento? Desde noviembre del 2012. Ok. ¿Y qué te dijeron sobre el adormecimiento de tus manos? Me dijo el doctor que me operó de la prótesis, que ya tenía yo problemas de la zona cervical y que ya era un problema que iba a ir progresando. Entonces ya era la zona lumbar, por eso es que tenía yo afectada el medio de la ciática. Y aparte, pues ya era la zona cervical. Y que, pues, el problema que yo tenía es que iba a ir progresando. También te habían dicho, o sea, te operaron de tu prótesis, pero ¿por qué fue la cirugía? Ah, por desgaste en cadera y fémur. Ya la cabeza del fémur estaba totalmente encajado en la cadera. Este, ya no tenía yo, este, ¿cómo se llama? Cartílago. Ya no tenía yo, entonces estaba rozando hueso con hueso. Entonces, ahí sí fue necesario hacer el implante de prótesis. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en julio del 2013. Ajá. Ya hice un año. ¿Y después de la cirugía mejoraste con los dolores? No, no. Me corrigieron el problema de la cadera. Pero los dolores siguieron. No podía yo caminar bien. Cuando ya debía yo de caminar bien tan solo con bastón, los dolores eran muy fuertes. Entonces tenía yo que caminar con dos muletas para no pisar firme el pie y evitar así el dolor. Pero sí era muy incómodo también para moverme. Sí, para moverme. Bueno, después de la cirugía, no te recuperas al 100%. En cuanto a tu movilidad, ¿quedaste mejor o quedaste con más problemas para moverte? Quedé con más problemas para moverme y tan solo si estaba yo sentada. El problema del coxis fue cuando se me agudizó. Más bien se me presentó y era muy agudo el dolor después de la operación. ¿Cómo era el dolor del coxis? Estando sentada en cualquier silla, en cualquier silla, unos 10, 15 minutos tan solo, al momento de levantarme el dolor era muy intenso. No se diga si tenía yo que transportarme en algún vehículo y estar 20 minutos o una hora. o las primeras veces que empecé a venir, tenía yo que usar una dona porque el dolor era intenso. Entonces, pues, digamos que el problema de la prótesis sí se me compuso. Pero se me presentó lo del coxis y se me agudizó lo de las manos. Ok. ¿Te habían dicho también que te iban a revisar lumbares? Sí, eso fue en febrero de este año. Ya tenía yo programada operación. Bueno, de acuerdo a la radiografía, pues, las vértebras estaban ya desviadas y la única solución era operación, a lo cual yo ya no quise operarme porque del mismo doctor me dijo que no me aseguraba que quedara yo en un 100% bien. Entonces, fue por eso que ya desistí y al mes me entero de este tratamiento ortoquinético. ¿Y cuál has visto que sea la mejoría? O sea, para moverte antes usabas un poco más las muletas. Ahora, platícame cómo es. Bueno, ahora ya el dolor ha desaparecido al 100% del dolor de la ciática. Ya para caminar, digamos, largas distancias, dos, tres cuadras, me apoyo con el bastón y una muleta. ¿Con las dos cosas? No, o con una muleta o con el bastón. Ajá. Y dentro de la casa, pues, uso más el bastón o a veces ya nada más, sin nada, ya no uso nada. Ya no tengo dolor para caminar. O sea, ya en tu casa ya te mueves sin bastón, sin muletas. Sí. Ajá. Sí. Este, platícame cómo sientes tu caminar ahora, la diferencia desde el vaivén, ¿no? Ah, bueno, este, antes del tratamiento, pues, el vaivén era muy marcado a la hora de caminar. Este, y al principio también del tratamiento, era muy marcado, ya sin dolor, pero me iba yo todavía de lado. Por ejemplo, a esta fecha ya el vaivén es mínimo, es mínimo, ya no me voy tanto de lado. Muy bien. Sí. ¿Tú recomendarías el uso del tratamiento de articulación antes de una cirugía, por ejemplo? No, claro que sí. Sí, porque una cirugía es más riesgosa, a veces no queda uno bien y, pues, va a ser de por vida. Entonces, buscar una alternativa que es sin operación y te da grandes ventajas, porque va a regular, en mi caso, pues, la zona cervical se me mejoró, que era también otro de mis problemas. Ya no se me adormece en las manos para nada. Entonces, qué mejor que poder hacer uso de este tratamiento antes de una operación, porque es más noble, es más tranquilo, sin dolor. Por ejemplo, actualmente yo ya no tomo nada de medicamento. ¿Qué tomabas antes? Pues, que terolaco, este, y toda esa vida, si por haber inyecciones para el dolor, que aún así no me quitaban al 100% el dolor, seguía el dolor. Entonces, a lo mejor... ¿En dónde era tu dolor? En la pierna y cadera, por el nervio de la asiática, ahí, la rodilla. ¿Y ahorita ya no? No, nada de dolor. Nada de dolor. También desapareció el dolor del coxis, ya no tengo nada de dolor. Me puedo sentar libremente en cualquier silla. Muy bien, silla. Ya grandes ventajas que he visto tan solo en pocos meses. Yo empecé a mediados de mayo con esta férula. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, a casi cuatro meses, yo he visto mucha mejoría en mi salud. Entonces, prefiero esto a... Bueno, más bien, tomé una mejor decisión y no la operación porque no era seguro y era riesgoso. Muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de servir. Sí, gracias a ti también. Gracias.